A las 7 y 10 de la mañana, vecinos reportaron el espeluznante hallazgo. Una mujer de aproximadamente 30 años fue encontrada a pocos metros del cruce de las avenidas Trapiche e Industrial en Comas. La mujer vestía pantalón negro, blusa morada y casaca azul. Su cabeza estaba cubierta con una bolsa. No portaba ningún documento que permitiese su identificación. Aparentemente el cadáver ha sido trasladado en un vehículo menor, aparentemente. Y arrojado a la escena, ¿ya? Entonces se ha encontrado el cadáver y todavía se desconocen las causas, las circunstancias de la muerte. Para los peritos, la mujer habría perdido la vida entre las 12 y las 2 de la madrugada. Pese a que es muy probable que el cadáver fue arrojado en el lugar, los vecinos no vieron nada extraño. ¿No has escuchado nada? ¿No has visto nada? No, no, nada. ¿Alguien dentro de la casa? No, nadie, nadie sabe. Nadie sabe nada. Porque dicen que lo han dejado como a las 7 de la mañana, por ahí. Más o menos. No. ¿En todo caso tú no has escuchado ruidos de automóviles estacionándose o arrojando algo? No, no, nada. La principal lesión en el cuerpo de la mujer es una abertura en la zona posterior de la cabeza, producida como algún objeto contundente. Sin embargo, no se puede precisar si eso fue la causa de la muerte. Hay huellas de golpe en la cabeza, pero también de asfixia, ¿ya? La Divin Cricomas está a cargo de la investigación.